Cacerita, vendo agua y la traigo para ti Cacerita, vendo agua y la traigo para ti La traigo de Puerto Rico, cómprame el agua a mí La traigo de Puerto Rico, cómprame el agua a mí El agua amor, Cacerita, ya llegó Agua para limpiar y tomar, también para cocinar La traigo pura y bien limpia Cacerita, traigo agua Ay, casera, yo vendo agua Cacerita, traigo agua Ay, nena, yo vendo agua Cacerita, traigo agua Que vendo, que vendo agua Llegó el vendedor 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 de agua Llegó el vendedor Llegó el vendedor de agua Llegó el vendedor ¡Gracias!